No quiero estar cerca de ti Siempre detrás, detrás de mí Conspiración en la menor Tu morida sin restricción No quiero estar en tu prisión Escaparte aquí siempre que quiero Puertas selladas en tu balcón Perro rabioso, soteando Relaciona su tristeza Puerta austera, sin razón Aniquilación con mi cabrón Fuerte por fuego a discepción Aniquilación con mi cabrón Dinámica armada, elemental Aniquilación con mi cabrón Piso de alto en la quitra Aniquilación con mi cabrón Quiero matar, hacer sufrir Aniquilación con mi cabrón No quiero estar en tu prisión Escaparte aquí siempre que quiero Puertas selladas en tu balcón Aniquilación con mi cabrón Perro rabioso, soteando Perro rabioso, soteando Relaciona su tristeza Puerta austera, sin razón Aniquilación con mi cabrón 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 Aniquilación, Aniquilación Gracias.